muy buenas a todos chicos y chicas como estáis hermanos y hermanas de luz bienvenidos una vez más a mi canal la llamada del sonido en el vídeo de hoy últimamente traigo en el canal vídeos así intensos interesantes de temas muy importantes vale os voy a traeros un tema en el cual me parece de suma importancia para las personas como yo y como vosotros lo que me estáis viendo seguramente espirituales y sobre también para las personas religiosas para las personas que tenemos una consciencia más abierta y no nos quedamos con lo primero que nos dice la élite mundial y la manipulación que está sufriendo lamentablemente desde lo largo de la historia la tierra entre ello la humanidad pues en el vídeo de hoy se trata de lo que veis en pantalla de nuestro amado celestial padre divino jesús que lo amo profundamente vale y de su mensaje también trata lo de la iglesia católica y su estado actual vale vamos a hablar un poquito de esto vale es un tema que sé que los que son las personas que son de mente muy cerrada con el tema de la religión en la iglesia católica pues no les va a sentar bien esto que voy a decir hoy o quizás sí y abren en consciencia abren los ojos y digamos que dan un paso mucho más allá me encantaría que fuera así de verdad que si es este tu caso cuando acabes de ver el vídeo pues te doy la enhorabuena porque estás a un paso más allá de la plena espiritualidad y el entendimiento de nuestro padre celestial del todo con el uno el uno con el todo y lo de y el mensaje hermoso que nuestro amado jesús ha dado y que la mayoría de las personas no entiende vale entre ellos yo en su tiempo y ahora sí entiendo que os explicaré bueno vamos a comenzar el vídeo vale espero que os guste con todo mi amor lo hago como si todos los vídeos de mi canal y vamos a comenzar la iglesia católica cristianismo no la tolicismo ya bien sabemos que se formó por emperador constantino trescientos y pico cuatrocientos años después de jesús si redondeando no y pues él fue el que formó el cristianismo el catolicismo el cristianismo en este caso la la religión católica bueno sabemos que existe la biblia que es el libro en el cual narra la historia de jesús sus vivencias sus versículos con lo que son los apóstoles y toda la historia en sí pero qué pasa con esto qué pasa con esto que a lo largo de los años a lo largo de la historia bien sabemos que a media sobre todo hubo muchas guerras fueron tiempos antes incluso a media no a partir de que se formó estar esta religión pues sabemos que fueron tiempos muy oscuros mucha turbulencia histórica muchas matanzas la famosa inquisición que hizo actos horribles en el cual pues han matado a muchísimas personas que inocentes y persecuciones a brujas no brujas malas ni brujas satánicas sino personas chicas chicos hombres mujeres que entendían de hierbas entendían de la madre tierra hacían sus cuentos para curaciones incluso energéticas como por ejemplo yo hago y la verdad que no era nada malo pero digamos que y la iglesia en sí a lo largo de la historia hizo actos atroces en el cual horripilantes hizo mucho daño a las personas inocentes quemándolas en la hoguera torturando las torturas en vamos que nunca jamás un debería haber pasado vale y la verdad que muchas más y muchas y muchas más cosas torturas a los santos a mártires en fin una cantidad de cosas que obviamente eso no viene de dios ni del padre celestial porque si viniera del padre celestial obviamente eso no sucede entonces está claro que todo eso viene del mal porque quiero hablar de la iglesia vale así de forma resumida bueno quiero hablar de ello porque la gente tiene un concepto erróneo vale de la misma y pongo de fondo aquí en el vídeo a jesús de nazaret nuestro amado jesús vale en hebreo se llama yeshua otro lo se llaman sananda vale nuestro amado jesús de nazaret en el cual él ha venido a este mundo encarnó en este mundo como dios creador vale porque habrá mucha gente que piensa que es un maestro ascendido pero no lo es es dios creador hijo de la fuente universal del dios del todo y no deja de ser dios entonces yo lo creo así y me he documentado y es así pero el vídeo no se trata de qué es lo que es jesús realmente sino trata el mensaje que ha venido a dar y la iglesia católica porque al final está relacionado a las dos cosas no la gente no entiende el mensaje que jesús más que nada porque digamos que a lo largo de la historia la iglesia manipuló totalmente la biblia en la biblia si bien sabéis que pasaron siglos y siglos y siglos y al final pues está manipulada porque es así y todo esto pues lógicamente porque el vaticano y la iglesia y todo esto no le interesa realmente el mensaje real de jesús porque si no digamos que la iglesia no tiene el poder que tendría hoy en día y podría derribar derrumbarse mejor dicho sus cimientos vale pero bueno para las personas que somos como yo y como solamente vosotros que me estés viendo que somos más abiertos y consciencia o lo puedo decir la iglesia está totalmente manipulada y el mensaje que quería dar jesús la tierra no era realmente el que nos quieren hacer creer no era ese el mensaje vale unas cosas que para mí pues gusto personal y para mi opinión personal y esto es como opinión personal hay cosas que por ejemplo yo antes hace años si era totalmente iba a la iglesia cada tiempo cada poco y si es verdad que me di cuenta el camino de la espiritualidad desde que me di cuenta en la verdad de la verdad de entender el todo con uno y el uno con el todo que es lo que de verdad te hace libre y no lo que enseña la iglesia hoy en día que de vez en vez de ser uno libre que al final eres más esclavo porque tiene cosas un poco para mi gusto sectarias y que no apoyo en absoluto os digo que este vídeo va a dar un poco que hablar porque la gente que es cerrada con la iglesia no le va a gustar pero espero que este vídeo abra tu consciencia tu pensamiento sea un poco flexible vale al ver este vídeo vídeo las personas que me habéis este vídeo ser un poquito más flexible porque vais a captar mejor el mensaje que quiero dar jesús no quería la iglesia que quiere hoy en día jesús no me no vino a dar el mes no 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 ha dado el mensaje que la gente o la iglesia nos quiere hacer creer están muy equivocados la gente que os aseguro que el 95% de las personas que eso no son espirituales y simplemente son religiosos no entienden el mensaje real de jesús vale jesús lo que quiero lo que quiso venir a dar como mensaje es de amar o amarnos los unos a los otros a los unos los unos a los otros mejor dicho perdón a nosotros mismos y sobre todo nuestro padre celestial porque porque estamos creados a imagen y semejanza de él que quiere decir esto que dios es una fuente de luz inmensa inagotable y nosotros somos esa luz que viene de él somos imagen y semejanza de él entonces él ha creado todo esto nos ha creado porque nos ama profundamente y somos parte de él pertenecemos a dios jesús es lo que nos quería dar a entender este mensaje vale de que nos amemos que dejemos de lado la violencia de que dejemos de lado la hipocresía la falsedad que dejemos de lado la ira el resentimiento los rencores que dejemos de lado las guerras que nos amemos como hermanos de luz que somos todos que nos apoyamos los unos a los otros y fomentemos el amor la alegría la sinceridad la paz el bienestar la unión atributos que lamentablemente no vibran en este mundo por culpa de la manipulación global que estamos teniendo con energías del otro bando oscuras y que lamentablemente la iglesia la primera es la que está manipulada y ha traje versado el mensaje de jesús eso es lo que quería enseñarnos era de que más allá del cuerpo físico cuando llegue nuestro día a todos nos va a llegar no se acaba aquí la vida la vida sigue mucho más allá y la importancia de amarnos a nosotros mismos como amarnos al prójimo y sobre todo como amarnos tu padre celestial que así es como nos viene nos viene enseñar jesús vale y sobre todo el reino de los cielos como él decía está en tu interior qué quiere decir esto el reino de los cielos está en tu interior porque dentro de ti es donde tienes que buscar tu unión tanto contigo como con el padre y como con todos los demás esa unión global esa unión unión universal en el cual te conecta tu espíritu tu alma y tu cuerpo con la fuente universal que es dios y cuando tú entiendes todo eso y cuando lo sientes en tu interior y os aseguro con todo mi corazón y sencillidad os lo digo yo lo he sentido y es un amor inigualable un amor profundo que te hace llorar de dicha que las lágrimas brotan sin cesar por tu cara pero no son lágrimas de tristeza son lágrimas de dicha de felicidad porque entiendes el amor profundo que nuestro padre celestial nos tiene y que jesús nos tiene vale y que nos quería enseñar el poder del amor de la sinceridad y de la unión universal de todos todos con todos porque todos pertenecemos a dios y eso es lo importante vale es ese mensaje real que nos quería dar jesús el mensaje de que te busques a ti mismo te perdones te unas contigo mismo te quieras te ames ames a tu hermano porque ese hermano es igual que tú somos hijos de dios y que sobre todo que amemos en nuestra pared celestial pero es que lamentablemente el problema vuelvo a repetir es que todo esto está manipulado y si todo esto sumamos en el cual hay energías oscuras como lo quieras llamar que nos están manipulando día tras día en el cual hacen que discutamos con nuestra familia que discutamos con el vecino que vayamos al trabajo asqueados muertos del asco que te sientas con complejos inseguridades que no te sientas bien contigo mismo que tienes envidia al tu prójimo porque tiene más dinero que tú que tienes envidia al tu prójimo porque es más guapo que tú porque el fulanito tiene un coche mejor que tú y tú empiezas a coger asco porque que hace este tío tiene un coche así yo no porque porque vaya mierda perdona mi mi vocabulario pero es para que me entendáis no y así sucesivamente el ego el ego el gran veneno del ego el gran veneno mundial que nos envenena el corazón nos envenena nuestra mente nuestros azos es el ego hermanos el ego ese esa esa semilla invasiva negativa que hace que eche raíces en nuestro interior y brote en la oscuridad sabéis ese ego es lo que no debemos alimentar y es lo que nos venía a decir jesús enseñarnos a no cultivar el ego sino a alejarnos de él a estar en paz con nosotros mismos a amarnos a sembrar esa semilla de luz en nuestro interior que hace que no se expanda por nuestro interior expandiéndose también por fuera y expandiéndose por todo el universo uniéndonos a todos nosotros con dios eso es lo que nos venía a decir jesús pero lamentablemente está como está el mundo está la iglesia como está otra cosa que os quiero decir es la iglesia sabiendo que jesús no quería una iglesia como la actual que una iglesia espiritual una iglesia en el cual nosotros entendamos la importancia de estar con el todo y el todo con el uno el uno con el todo el todo con el uno es decir con dios en unión como os he explicado ahora eso es lo que crea jesús una iglesia espiritual no una iglesia como está ahora corrompida y ensuciada yo no tengo nada no tengo nada en contra de la iglesia católica ni mucho menos vale yo también soy católico pero sobre todo más que católico espiritual porque me doy cuenta de muchas cosas y eso es lo que de verdad a mí me está haciendo ser libre vale porque de verdad me está haciendo conocerme más a mí mismo conocer con mi esencia con los demás y de verdad sentir ese amor que muchas veces he sentido que es imposible no llorar de amor y de dicha pero jesús voy a repetir no quería una iglesia actual no se ha entendido su mensaje ese no ha sido el mensaje que quería dar que lamentablemente la gente no entiende pero también a la vez afortunadamente a algunos que como una pequeña resistencia de población mundial que si entendemos un mensaje y cuando lo entiendes es cuando de verdad te das cuenta de cómo están las cosas y de verdad te das cuenta el amor profundo lo maravilloso que es está este este ser maravilloso que es jesús nazaret pero cree decir que la iglesia actual está como está es mala no para nada quiere decir que la gente que le guste ir a la iglesia comulgar o vivir con ella no debería ir porque está manipulada no tampoco si a ti te resuena ir a la iglesia comulga si estás a gusto y feliz y te sienta bien en tu interior sigue haciéndolo no lo dejes de hacer no pasa nada es algo maravilloso al final lo que importa es lo que te resuena en tu interior y si a ti te resuene te sienta bien por supuesto hazlo no pasa nada yo soy el primero que a veces voy a comulgar y me sienta bien y me siento bien me siento de paz me gustan las los edificios las catedrales las iglesias me dan mucha paz vale entonces pero sí que es verdad que lamentablemente pues sabemos que muchos casos de pederastía de sacerdotes ojo no digo que todos los sacerdotes sean así hay sacerdotes obispos lo que sea que son tremendamente buenas personas son maravillosas personas y son personas que merecen mucho la pena personas de luz lógicamente al igual que el mundo existe el bien y el mal y la mayoría de las cosas de la tierra están tienen su lado negativo su lado positivo pues en la iglesia lo mismo tiene su lado malo y su lado bueno su lado negativo su lado su lado positivo entonces es verdad que obviamente la manipulación no sólo es para nosotros nosotros solos también tomar a los sacerdotes que son personas como tú y yo lo que pasa tienen esa esa labor de religiosa y tienen esas esas cualidades cualidades no para para ser sacerdote pero no quita que se puedan que puedan estar manipulados vale esto que quede claro entonces por eso por culpa de esto pasa lo que pasa y mucha gente dice la iglesia no vale para nada porque me los sacerdotes porque son pederastas porque estoy aquí yo no vamos a ver también hay gente que es así y no es sacerdote vale que quede claro esto la iglesia no es mala el problema es que está manipulada está corrompida y está distorsionada pero en sí no es mala si a ti te gusta ir a la iglesia te vibra ir a la misa y comulgar hazlo no pasa nada es algo maravilloso al final lo que importa es que cuando vayas conectes con dios y con jesús es lo que importa que conoces con ellos porque ahí está la verdadera importancia conectar con ellos no y estar bien contigo mismo si la iglesia es una manera de acercarte más a dios perfecto hace falta ir a la iglesia para acercarte a dios no por supuesto pero si a ti te resuena ir a la misa con lugar y estar en comunión pues hazlo me parece maravilloso pero por supuesto que yo pienso desde mi punto de vista la iglesia no es mala pero está como está hoy en día y es una pena espero que abra un poco la mente que la iglesia de un día sea más flexible y que deje un poco la edad media vale el medievo ya ha pasado estamos en otra época en otra era y es momento de abrir consciencia abrir los ojos y digamos que quitar un poco algunas cosas que las veo muy atrasadas en ella y que las veo como muy medievales todavía y ahí sinceramente no vibro en absoluto pero bueno así está la situación y en lo que hay no queda otra esperemos que cambie en un futuro pues nada chicos y chicas espero que os haya gustado el vídeo de hoy era un vídeo no he hecho ningún guión como siempre yo hago mis vídeos pienso un tema lo plasmo según salga abierto hacia vosotros y también vosotros lo estáis conmigo y como salga de mi corazón no explicar estos temas que hago en el vídeo los vídeos que hago entonces la conclusión es jesús la iglesia la crisis es mala no no es mala siempre cuando a ti te resuene bien lo único que está como está corrompida lamentablemente y jesús el mensaje que vino a dar que no es el actual sino al entender el todo el con el uno y el uno con el todo y esa comunión y esa conexión todos con el padre celestial que es lo que importa cuando vas por ese camino no va a haber nadie que te detenga y nadie que te desvíe porque tu fe es inoperable de lo que importa vale bueno chavales y chavalas hermanos y hermanas de luz espero que os haya gustado este vídeo un vídeo que tiene muchas ganas de hacer y próximamente también vendrán vídeos muy buenos temas muy profundos en el cual yo creo que son temas que va a ayudar muchas personas a despertar en consciencia como también lo estoy haciendo yo y espero que os haya gustado si este vídeo está cosa ha ocasionado este ha hecho abrir los ojos y despertar en consciencia me alegro muchísimo ese es mi objetivo que desarrolle que las personas desarrollen su espiritualidad que abran los ojos vale y entiendan mejor las cosas en este sentido si no te ha vibrado no te ha resonado pues nada a darte las gracias que me has visto me ha dado la oportunidad de ver mi vídeo y seguro que no era tu momento de de vibrar o tu momento de abrir los ojos quizás más adelante pues si los casi quedaron muchísimas gracias por estar al otro lado de la pantalla y carme un poquito si de vuestro valioso tiempo invitarlos nada más que suscribirse canal de os deis un buen me gusta y por supuesto no olvidaros activar la campanita de notificaciones para no perderos ningún de los vídeos que subo cada semana dicho esto nos vemos en próximos vídeos en mi canal a llamar al sonido abracios salud namaste